Hola chicos, bienvenidos al... ¿Cuál episodio es este? ¿Quinto? Oye, ¿qué pasa si hago... si cocino el té? No, amigo, no, no. Ahí va la mía. ¿Algo bueno, por favor? Algo bueno, por favor, algo bueno. Ya, por fin no me va a tocar el Goombario a la bueda, ¿no? Me va a tocar... me va a tocar el Goombario. Espérenme, déjenme ver. Es que no sé si comprar objetos, amigos. ¿Compro objetos? Sí, amigo, sé estúpido. Ah, bueno, bueno. Amigos, miren aquí en el tope. Sí, ¿quién es? en la ciudad de salen todas las ciudades que habilidad se utiliza algún barrio frecuentemente bien está un modo con estrellas dios el perdón por presentar tu episodio y me ocupo medallas aquí había una parte donde encontrarás un huevo algo así ala un huevo amigo de de verdad registrar a los güeyes yo como no me sale un barrio desde hace rato no puedo registrar siempre puedes cambiar dije que para registrar si puedes tiempo para registrar tu lo que es para combatir pendejo ya tengo traumas del delenco que cuando haces el turno y no se quedan quietos como que siento que me va a caer algo encima el mejor juego no amigos traumas traumas de buen juego happy amigos ya extrañaba recibir buena experiencia amigos ser un buen juego y no poder enfocarte en tus enemigos no voy a agarrar esta basura adiós ala amigo sale un monito y monito el waka waka el waka waka aquí también te da un de este si le pegas muchachos si si le pegas una ah una porque es un juego fácil predecible y malo si pues una una un pendejo 25 25 a la mierda me siento mal porque le pegué no de hecho si lo cocinas creo que te daba el doble bueno sí pero quiero conseguir lo que está para casar ah no mames el waka lo cociné me dio un mistake vente a la verga vente a la verga yo te ralido 10 no mames ah pobrecito pendejo pero bueno es un guapo a la mierda me meto una piedra en la cara a la mierda a mí también tocó bien amigo original coño tómale el di con la bomba amigos que god ya mi hijo es lo hiper de mate ay dios me están violando amigo ay dios pégale no les entero la mierda dónde está sales ahí está esa cosa que no puedo hacerle nada ah estoy ahí justo ah no esa cosa no amigo va a sacar ay amigo miedo ah pues ponte el martillo el de la defensa y de hecho más adelante no lo compré pendejo este más adelante conseguimos el martillo el de terremoto amigo me tocó el me tocó el mejor compañero la verdad sí pero una pelas amigo una pelas amigo bueno amigo y ahí está el martillo pero donde estamos llegando nos vale más el uff vale más la pena el sirope que un ten de mierda donde está amigo más adelantado que yo a mí no me ha salido ese güey no pues sí este con él si tampoco me sale ah ya lo vi ya lo vi ya tengo cuidado no no ya me veo amigo oh la mierda giró un chingo ay que sigue un montón eh mami voy a cambiar para registrarnos a ver vamos a ver si funciona el martillo no me lo puse que pendejo no mami uff bueno pero puedo cargar a la mierda no sé que si aguanto amigo si aguanto del sur ah tengo que cambiar espete y acá que hay ah pues en el episodio 2 del paper god también juli shit mamal a mi mamal destruye en en peril no sé que es eso es que tienes uno de vida en hiper peligro te hace morir toma este hombre tiene un chingo de peligro ya está tiene dos de defensa joder dame corazones buena si me llegaste a cada uno ya vale bueno te voy a usar un objeto no que vayas noo que vayas ah ya me lo puse para hacer batalla ahí está amigo 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 cuídate o sea el especial amigo bueno le sabes amigo no 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 ven ven le dice guanagüe ah y se rie wotafuck güey jajajajajaja está malito ese cabrón jajajajajajaja ah mejor le salto porque no se acerca jajajajaja Son dos, son dos A ver Bueno, lo bueno que tengo este Es que este es el martillo En el de la puerta de milenaria Que es azul, que está guay Amigo, lo bueno que tengo bombetes Oye, ¿cómo van a ser dos? Hola, qué buena experiencia, amigos Les emociono Ay, 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 me sigue hasta acá Qué miedo ¿Por qué me sigue hasta acá? Ahora Diego Noel tiene miedo al éxito O sea, ya voy contado Pendejo Pero yo lo di con el caparazón Es que salta a Mario Y contó como el salto Pero le sabes demasiado, amigos No puedes ir para abajo Ah, me caí Si fueron a la cartera hasta el medio del final Ah, no, no, tengo que ir ahí ¿Cuántas cartas son, Loreta? Según yo son dos o tres No estoy mejor Ay, joder No No, me faltan 35 puntos para subir el nivel Guau Pues que no has peleado Sí he peleado Mentir Sí, Diego O sea, Diego Tiene 89 O sea, a mí uno que muy fan de las peleas De que subir el nivel Tanto que el pelea eso De que no tengo los players Pendejo A ver, es que yo estoy a punto de conseguir uno Eh, voy a conseguir luego el que ya consiguió el Si le voy al otro, no sé Ajá Yo nada más sé ese que te digo Y el Amigos, ven y ven, amigos Ahora estoy como que medalla, si quieren ¿Pendejo? Coño, pendejo, pendejo ¿Están viendo, verdad? Sí Ah, las medallas, casi Pendejo Pendejo Que la cagué, amigo Oh, la atiné con la bomba Soy goto El mejor amigo Ahí está Alá, ¿viste la bomba One shoot Esos güey Sí Me tengo el peor personaje Para este Pues es que el de Diego Tampoco le ayuda mucho Porque no Como tiene dos de daño Y dos de defensa Nada más le sirve para el Monty Mall Igual la parte buena Es que pues tengo el martillo Que literal lo viola un segundo Entonces pues no importa tanto Alá, amigo, dale Igual dejen Dejen todo lo que están haciendo Sí, amigo, dale Tú Medallas, medallas, medallas Medallas, medallas No, no, no ¿Qué pedo? Se fue la virga De sabático Las medallas, amigo Güey, o sea Es que hoy es de vida, amigo Hoy es vida o muerte Rápido Muerte Buena No mami Es que fácil Hombre Tú sí aprovecha estos Porque son los que dan Tres expedientes, amigo Ya vi de dónde Ya Ya tengo las tres cartas Ah, no Aquí hay un cofre, mira ¿Dónde está? Hola, hola, macho Hola, macho Amigos Amigos Uf, que quito Todo ¿Cuánto se hace que va a costar? Cuesta tres No mames Ya quite todos los El HP Flow Y todo Amigo no lo sé No lo sé tanto Como pensé que él le sabía ¿Dónde consigues la tercera? Pues hasta el fondo Ah, pues Sí conseguiste la que estaba Por ahí Por el El Udira Ah Ah, sí, sí Pero es que una se consigue Con Q Ay, pendejo Pendejo Que esa, pues Literalmente como no tengo El personaje Ahí está La mierda Me da un montón de dinero Luis ¿Tú sí tienes? ¿Tú sí agarraste la que está aquí, Ángel? Se me va Ah, mejor yo fui el único pendejo Ay, pero aguanta ¿A dónde vas a salir? Yo me voy a la verga Me acaban Yo voy No, voy a A guardar unos objetos Y a cocinarlos A lo mejor El mejor amigo Ay Tío, pero no seas estúpido Puedes guardarlos en la tienda De De cual tienda Pero, pues Falta un gym Oh, oh Ojo que sube nivel Pero Igual y Pero mira, Ángel Tú vas a tener ventaja Ahorita con un jefe Porque literal Los de nosotros No hacen ni verga Ah Es Pero si quien te me hace Capitar aquí, eh Así que Yo creo Ya subí, amigo Me digo Si te tocan medallas Me cagas Por favor, medallas Te lo me dices, amigo No te lo me dices Yo creo Me cago vida La vida Me saco vida, amigo Es que el gote, amigo Y si le doy las cartas Al cartero De acá De la oficina En vez de al Para tu papa Para que lo Y te quedas Ahí por ti Para que lo despiden Amigos Que otro Pórense Diego Se está Haciendo apagamental No Voy a rebelarnos Vamos Pues Literal A ver Voy a quitar Es que no hay que quitar Este Porque si sirve Pero el hammer Ahora El hammer Solo cuesta uno Goti Tengo que hacer Ruleta Digo, eh No lo voy a sacar Si, si Yo también Voy a La ruleta Ahora dime ¿Cómo te llamas? Si digo Luigi ¿Qué pasa? A ver, dale Bueno Luigi ¿Eh? ¿Te pareces a ese tipo? Pero no eres Mario Creo ¿Puedo dejarte pasar? ¿Qué? 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 A ver, Ángel Tú dale a la de abajo ¿Quién saca su cartelito así de ¿Será o no será? Se parece Pero no estoy seguro Déjale, déjale pregunta Es pinza pincha ¿Qué? ¿Cómo? ¿La princesa? ¿Me has tomado por tonto? Está en el que Presión en el que se va a usar ¿Creías que no lo sabía? ¿Te la has buscado por trollero? ¿What? ¡Hala, hala! Por trollero Amigo, ¿qué tal? A ver Que no me toque No hacer nada Focuse Que me toque Que me toque algo Bueno Ítem, amigo No, matillo Pendejo Especial, especial ¿De qué ha sido el especial, pendejo? El especial es la estrella, ¿no? Sí Pendejo Amigo, bueno, le sabes O sea, literal es raza ¿Menti? ¿Cómo va a tener 30, amigo? Soy pendejo Soy pendejo No cambié mis medallas Pendejo Ah, yo tampoco Soy estúpido Eh, le pego a algún barrio Y le gusta Puta madre Bueno, pues le pego Me pego, amigo Ay, no, que me, eh, no Yo tampoco Yo tampoco puse el rebote Yo no Ay, eso Bueno Que se reinicia, amigo No, amigo Voy a hacer solo Me voy a saltar Pendejo Mi compañero Mi compañero no puede hacer nada Y yo solo puedo saltar Pendejo No, 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 no Quita 4 esa mierda, ¿no? Ah, la mierda Me va a matar Ya deja de ser esa mierda Ojo Pensé que Mario, ya Atáquenlo, por favor 40, la mierda Yo, ¿por qué se podía skippear? Muy gota, amigo Muy gota O sea ¿Por qué mierda no me cambié las medallas? Imagínate no tener la medalla por defecto del salto oeste Pendejo, pendejo, pendejo Ah, yo quisiera recuperar Ni modo Au Ala Ala, amigo Te vas a caer No, tengo recupera O tengo refresh Refresh Ah, la mierda También lo estoy haciendo Pero está mejor La mecánica De la primera estrellita Del Paper Mario 2 Pues Te da más vida Pero Pues imagínate Este te lo hago automático Este güey No puede hacer nada O sea Ni siquiera me deja seleccionar nada No Güey Siempre queda en el otro lado Del Ah, me salvé Qué asco Amigo Oh my god ¿Por qué no hago el golpe bueno? Estoy pendejo Estúpido Yo también pendejo Voy a tener que llamar a la estrella Porque si no me va a matar Pues sí O sea Para eso estoy pendejo Pendejo, pendejo Amigo Está cinco Está cinco Está cinco No mamis Tío Ya gané creo Ala, buen amigo No la tengo que cagar nomás Ah, no me maté Tío, pues tienes al único compañero Que pueda hacer algo contra él Buen amigo Buen amigo ¿Pendejo? Buen le sabes Pero yo también le sé Buen amigo Buen no le sé ¿Le sabes? No le sé Buen Buen Me venciste No, lo ven Buen no vences Ah, se me olvidó Imagínate No sabes Ahí está Amigo Buen 25 Tuve le queda La mierda Amigo Amigo Cagate El chichón Guárdalo Es que no puedes gastar Flores Porque no te pusiste El que Literal Es por Defa Amigo What the fuck Es que soy pendejo Güey 21 Le queda Me va a matar Pendejo, pendejo ¿Qué fue eso? Pero cóbrete Y te quita cero Estúpido Pues está difícil Amigo No le sé Amigo Ya casi Ya casi Amigo Ya casi 19 saltos más Diego Vamos a Diego Cambia Cambia Gumbadio Hola Ya que gasto Amigo Ya lo que te haga Te vas a mojir No mami Es guaca Amigo Tienes dos chichones Amigo Aprovecha Y usa el de El de dormir A ver si Si se cae Quiero que se cae Dos minutos En el aire ¿O no le va a afectar? Hola Tío ¿Se ven? Se duerme en el aire Que pendejo La mandé De dormir Dos turnos Se queda flotando Amigo Y ya se apreciaste Uno Corazón Amigo Combate Eterno A la verga Ahí está Amigo Solo te tomo Dos ores Literal Todo el episodio Fue este Amigo Bueno chavales Espero que les haya gustado Este episodio Y nos vemos En la siguiente Bueno Nos vemos Adiós 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 Adiós